La oposición en todo el tiempo actúa en directa conexión con la Corporación Judicial para hostigar claramente al gobierno. O sea, lo que nosotros observamos es que grupos económicos concentrados, grupos mediáticos concentrados, la oposición política que actúan como empleados de ellos, definitivamente establecen una estrategia de hostigamiento permanente, con denuncias falsas y mecanismos absolutamente falsos que no tienen ningún tipo de sentido. Lo hemos visto de una manera muy categórica y contundente. La pregunta inmediata es por qué el mismo juez Bonadio no emite allanamientos para más de 40.000 sociedades comerciales que están siendo evaluadas por la IGJ. ¿Por qué no lo hizo? Solamente lo hizo con una sociedad comercial, que a su vez está en proceso de evaluación por parte de la IGJ. De manera que es una actitud claramente intencionada con una finalidad política determinada, urdida desde la Corporación Judicial, Corporación Modiática, Corporación Económica y grupos de oposición. Todo el tiempo el Poder Judicial hace política, y hace política partidaria, y hace política corporativa, defendiendo intereses. Así ha defendido los intereses del diario La Nación, no aplicando los intereses recercitorios, estableciendo un irritante privilegio. Así existe un irritante privilegio en que no pagan impuesto a las ganancias los jueces. Así existe un irritante privilegio en no presentar declaraciones juradas. Así ha habido una manipulación clara para no aplicar la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Queda claro que el Poder Judicial es una corporación que actúa de consumo con la oposición política y grupos mediáticos y económicos concentrados. O sea, independencia del Poder Judicial no existe. Solamente existe independencia del Poder Judicial respecto al Gobierno, que me parece muy bien. Ahora, no es independiente de los grupos corporativos, ni es independiente de la oposición política. O sea, actúan en una estrategia clara y deliberada. Por lo tanto, ratifico claramente lo que dije el día viernes, que se trata de una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial.